Hola chicas, reciban un caluroso saludo de parte de su canal, les vamos a hacer fideito de esta tienda, actualización de todo lo que ellos tienen ahorita para ofrecerles, por supuesto ya saben, ellos siempre están en vanguardia, buscándoles las mejores novedades para ustedes. Vamos a empezar de este lado, miren, tienen todo este estilo de playera o blusa, como ustedes la quieran llamar, y viene bastante, bastante modelo, así miren. Les voy a mostrar primero esta línea, toda esta línea, por ejemplo estas miren, dicen que tienen un costo de $98 pesos al mayoreo, recuerden que esta tienda maneja su mayoreo a partir de 3 piezas, si ustedes llevan ya por paquetes que son por docenas, tienen un costo de $90 pesos este modelo. Por ejemplo de este pues tienen varios colores, tienen en negro y tienen en este café, o no sé si es color carne chicas, hay bastantes de estas, de este color. Miren, que está en tendencia, miren, estas son completamente transparentes, yo creo que van para mi gusto por supuesto, con un top abajo, pero pues cada quien decide cómo usarlas, ¿verdad? Esta por ejemplo, miren, ya trae aquí este estilo, marcada la copa, y tiene un costo de $98 pesos mayoreo también, hay también varios colores, en blanco y en negro, y estas dicen que vienen en talla, por tallas, miren, hay chica, mediana, esta es la XL, pero la verdad es que yo las veo pequeñitas. Miren, miren, acá hay otro modelo también así con la copa marcada, o de acá en bolitas, todas al mismo precio, y miren estas, igual de estrellas, hacia arriba o de este lado tienen, ahora sí, blusas como de este estilo, estas sí vienen súper amplias, inmediatamente se les ve, y tienen un costo de $128 pesos al mayoreo, ya saben, es por ciento que les baja a este precio, para las personas que están queriendo hacer negocio, bueno, también les dan esa opción, y este, miren, se ve muy bonita, muy floral, estas la verdad es que las tallas sí se ven súper grandes, esta por ejemplo es una talla mediana, y se ve súper súper amplia, miren, $148 al mayoreo, de este lado, miren, tienen este modelo, $128 pesos, o como estas, estas sí vienen en blanco y en negro, acá hay más modelos, $128 pesos, $158, acá hay más modelos de las que vimos al principio, pero en diferentes estampados, miren, por ejemplo estos, igual trae la copa embarcada, o hacia arriba, ya saben que tienen estos que están de súper moda, pero tienen este color que está como en estilo lila o violeta, no lo puedo identificar bien, y por adentro tiene el en rojo, miren, y en café también, van cambiando los estampados, chicas, toda esa es mercancía que está en tendencia, y estos bodys tienen un costo de $98 pesos al mayoreo, también tienen así en este estilo, les digo, cambian el estampado, para que ustedes puedan escoger, acá tienen estos, miren, los de atrás se ven muy padres, y estos lo que tienen es que no traen manga, o aquí con muchas aplicaciones, cualquiera tiene un costo de $98 pesos, y miren esa del fondo, todas, todas, $98 pesos, arriba chicas, miren, estas son estilo ombligueras, con mangas largas, tienen un costo de $148 pesos al mayoreo, y por ejemplo, de esta que les estoy enfocando abajo, se ve una rosa precios, hay un poquito de chamarras, todavía, o de este estilo, con las mangas, en tul con flores, esa de tul con flores, en la manga, tiene un costo de $178 pesos, al mayoreo, les acaba de llegar mercancía, chicas, por eso les estamos haciendo este videíto, esta por ejemplo, marina que ven, tiene un costo de $148 pesos, esta blanca, también se ve preciosa, y trae este, ya incrustado, este detalle, y tiene un costo de $128 pesos, al mayoreo, también encuentran el negro, y estos son los nuevos modelos, miren por ejemplo, el estampado, pues por supuesto, ya lo conocen, $128 pesos, este de los ojitos, en estos si hay varios colores, miren aquí hay blanco, hay amarillo, o estas ya de animal, estas ya $118 pesos, al mayoreo, y hay varios colores, cambia el estampado también, de este lado hacia arriba, también tienen algunos modelos, así de bolitas, en blusa, y esta por ejemplo, tiene un costo de $148 pesos, la de hasta arriba, tiene un costo de $170 pesos, también hay un negro, como lo pueden apreciar, ahora vamos de este lado, y tienen este estilo, camisetitas, tienen un costo de $88 pesos, pero por supuesto chicas, pues muchos los usan de, de blusa, o son blusas, no sé como para el interior, $88 pesos, varios colores, hacia abajo, este estilo de faldas, en $78 pesos, pantalón, blusas, miren por ejemplo, esta está muy bonita, $148 pesos, al mayoreo, y tienen en negro, miren como viene la espalda, y arriba, tienen estos modelos, en $148 pesos, por ejemplo, de este modelito, miren, tienen en varios colores, y colores pues llamativos, miren, en verde, en negro, en café, y miren este modelo, que está en súper tendencia, ahí está, $98 pesos, y tienen en, ¿qué será? hueso, camisetas así de mezclilla, $148 pesos, lo que les acaba de llegar, todo este estilo de playerita, ombliguera, la tela está súper suave, es como piel de durazno, y por ejemplo, esta tiene un costo de $58 pesos, por docena, muchos modelos y colores, perdón, miren, a ver, ahorita les busco otro, porque salieron iguales, ahí están, arriba tienen estas, que se les hace un moñito ahí, también tienen varios colores, o estas que ya se ven, un poquito más formales, $58 pesos cualquiera, ahí están, creo que viene mucho en tendencia, este color, $58 pesos, este verde ahorita, para el calor, miren los, unicornios, miren este, que está como en 3D, están como, este, las flores, están como pachoncitas, más tonos, más modelos, los colores, miren el verde, ¿qué tal? a ver, miren, otro color, y vamos a ver, hacia adentro, que hay, $58 pesos, más modelos de este estilo, y hacia atrás, recuerden que hay varios colores, acá miren, está, elmo, y también, en diferentes colores, o de este estilo, que acabamos de ver, de Coca-Cola, o bueno, de soda, ahí están, les acabo de mostrar, tiene un costo, de $58 pesos, acá hay todavía, aún más modelos, hay de Mickey, miren, en este modelo, o lo van a encontrar, en este, miren, la verdad, es que estas, también se ven, súper amplias, para las que somos, pues así, gorditas, miren, la de abajo, ay, está súper bonita, esta es la mini, y también, en varios colores, ¿qué tal? Todavía continuamos, con las del mismo precio, por ejemplo, estas, que son como deslavadas, hay varios, así, colores, miren, $58 pesos, todas estas, hacia atrás, chicas, bastantes, bastantes, miren, todas, todas, $58 pesos, o por ejemplo, esta, que también, aquí traí, este terminado, para hacer el nudo, $58 pesos, $58 pesos, ya por acá, tienen playera, pero esta, ya tiene un costo, de $98 pesos, hay en blanco, en negro, y en gris, arriba, tienen playera, también, pero, ya de un solo, estampado, y, traen, algunas, aplicaciones, por ejemplo, aquella de Mickey, casi no se les alcanzan, a notar, pero traen perlitas, también, tienen un costo, de $58 pesos, pero bueno, la, el grabado, el diseño, es diferente, y les digo, traen, aplicaciones, solo que no se alcanzan, a distinguir, por acá, miren, estas, o, estas blancas, que traen, ya de la figura, de, lentejuela, cocida, o, playera, ya con este estilo, esa playera, igual, tiene un costo, ya de $98 pesos, esa ya va cambiando, de precio, y miren, tienen estas, de este estilo, camuflajeadas, pero ya con mucho, mucha aplicación, estas, bueno, las hace en conjunto, con un short, para ahorita, estos calores, o por ejemplo, estas, miren, los bodys, pero les digo, que quedan, completamente, transparentes, por ejemplo, este en particular, tiene un costo, de $105 pesos, y el pantaloncito, tiene un costo, de $38 pesos, miren, por acá, ¿qué tal? recuerden, que ellos, siempre, tienen aquí, un espacio, con todo, lo que está allá, para salir, y en rebajo, siguen, estas camisetas, no, ya son, playeras, esta es la manga, solo que vienen, así, en este tipo, de cuello, al final, pues se ven, así, miren, a ver si le agarran, forma, estos son, los tirantes, de arriba, y tienen un costo, de $98 pesos, los pueden encontrar, en blanco, en negro, y en rosa, estas, miren, corrugadas, $68 pesos, mayoreo, bastantes, bastantes colores, como se pueden apreciar, estas, miren, $68 pesos, también, pero esta, trae copa, aquí, todas, traen, así, ya, copa, para las, super, super, delgaditas, toda, esta, es de copa, en varios colores, por acá, hay blusa, miren, esta, se ve muy bonita, miren, la manga, tiene, tiene un costo, de $98 pesos, esta, sí, me gusta, también, bastante, abajo, de rayas, también, en $98 pesos, o, floreadas, como, estas, miren, estas, realmente, se ven, súper, amplias, chicas, estas, yo creo, que, sí, les quedan, a las, que, están, súper, gorditas, porque, miren, estas, son las tallas, chicas, y, si, se dan cuenta, vienen, súper, amplias, miren, lo que, es la, yo, creo, que, estas, llegan, como, un 40, a 42, en tallas, miren, acá, están, estas, y, miren, cómo, viene, la, manga, el modelo, me encantó, este, y, por arriba, también, tienen, bastante, blusa, miren, de verdad, vienen, súper, súper, amplias, estas, sí, se las, recomiendo, para, chicas, así, muy, gorditas, miren, 68, no te, están, sin menos, tienen, un costo, de 98, pesos, aquellas, de arriba, miren, por ejemplo, este modelo, 98, pesos, hasta, arriba, tienen, uno, también, en 98, y, tienen, en varios, colores, ahorita, tienen, este, tipo, de, mayón, miren, pero, son, de esos, que, se ven, como, metálicos, mayoreo, 85, pesos, como, este, 60, pesos, oh, miren, estas, que, se ven, súper, elegantes, esto, como, para, una, oficina, 138, pesos, esta, negra, miren, lo, de abajo, si, es, de, licra, y, aquí, pues, es, todo, el, el, bordado, esta, blanca, de, la, forma, 138, pesos, igual, estas, van, cambiando, un poquito, lo, que, son, los, los, diseños, si, se, dan, cuenta, pero, el, precio, es, el, mismo, también, está, verde, miren, tiene, un, costo, 138, al, mayoreo, y, atrás, si, dan, cuenta, todas, tienen, más, colores, hacia, arriba, miren, aquella, lila, 98, pesos, y, la, blanca, también, 98, pesos, por, abajo, tienen, unos, fans, en 68, o, miren, ya, para acá, pues, hay shorts, ya, de estos, que, están, ahorita, en tendencia, y, tienen, un, costo, de 68, pesos, hay, bastantes, colores, miren, en, rosa, en, verde, que, son, bueno, en, como, en, menta, en, gris, miren, 68, pesos, arriba, chicas, tienen, unos, más, amplios, miren, que, son, como, estilo, short, pero, traen, por ejemplo, miren, aquí, ya, traen, este, holand, que, los, hace, parecer, ya, como, estilo, falda, pero, miren, como, vienen, traen, bolsitas, el, de abajo, también, trae, bolsitas, miren, ahí, está, ya, saben, que, nos, gustan, mucho, las, bolsitas, son, de, mucha, necesidad, y, este, por ejemplo, yo, lo veo, súper, súper, amplio, este, que, les estoy mostrando, es, un, marino, este, es, pero, mi, cámara, bueno, este, es, blanco, y, los colores, son, intensos, eh, así, súper, súper, nítidos, así, bonitos, no, le hagan mucho caso, a la cámara, por acá, estos, ya, son más sencillos, en 48 pesos, este, que parece falda, 58, el que trae, como, lancito, abajo, y, este, de arriba, ya, es, más sencillo, tiene un costo, de 48 pesos, y, hacia arriba, bueno, ya, tienen, lusos tradicionales, como, esa, tiene un costo, de 98 pesos, sin mangas, pero, tiene, esa, de arriba, tiene aplicaciones, en lo que son, los tirantitos, como, de perlitas, bastante, bastante, que le pudiéramos decir, pants, a este estilo, son delgados, chicas, no, pues, ahorita, para el calor, por supuesto, hay muchísimo, muchísimos, muchísimos, colores, así, como, deslavados, atrás, pues, tienen bastantes, también, mire, este, es, lo que está, en super tendencia, ahorita, y, estos, por ejemplo, estos, dice, que tienen, un costo, de 98 pesos, son, similares, pero, ya, le vi, cuál es la diferencia, estos, traen bolsa, y, entonces, este de bolsa, tiene, un, costo, de 108 pesos, y, el de sin bolsa, 98, ya, por acá, están, estos, como, de licra, en 75 pesos, licra, de algodón, y licra, solo licra, estos, de 78, y, abajo, tienen, bastante, de este estilo, camuflajeados, negros, grises, este, gris, en 65, el, camuflajeado, en 68, y, así, van, cambiando, los, precios, de acuerdo, al modelo, miren, todo este estilo, 75 pesos, hacia arriba, miren, toda la blusa, de esta línea, tiene un costo, de 98 pesos, y, la que ven, hasta arriba, tiene un costo, de 120, miren, estas, sombrigueras, de vanga larga, o, estos, que ya son, jueguitos, completos, así, el jueguito, tiene un costo, de 175 pesos, hay varios modelos, miren, este, por ejemplo, en este tono, dice, que estos, por ejemplo, traen capucha, y tienen un costo, de 175, y estos, que ya no traen capucha, tienen un costo, de 148 pesos, arriba, tienen, sudadera, de este estilo, en 148, o, este tipo, de blusa, en 118 pesos, bastantes, nuevos modelos, chicas, para que ustedes, puedan elegir, les acaba de llegar, mercancía, para que ustedes, puedan, darse una vuelta, por acá, venir a visitarlos, y adquirir, prendas, que están, de super tendencia, y a excelente precio, así es como se ve, el short que les digo, trae como, un lancito, aquí abajo, que lo hace sentir, o dar la apariencia, de una faldita, pero, es un short, y ya lo pueden, ustedes combinar, con una blusita, así, pues, siempre van a poder, encontrar, un espacio, con ropa, que ya está, en super oferta, y también, aquí van a poder, encontrar, bastantes precios, muy accesibles, para que ustedes, puedan elegir, es calle, del Carmen, 67A, entre República, de Colombia, y República, de Bolivia, ok, siguen, haciendo envíos, si, todavía seguimos, al mismo número telefónico, mismo número telefónico, ok, ahorita, que horarios, están manejando, de 9 de la mañana, a 5 y media, de la tarde, de lunes a sábado, los domingos, de 10 de la mañana, a 4 y media, 5 de la tarde, como se llama la tienda, Bodegas Mahum, ok, muchas gracias, de nada, visítenlos chicas, ya escucharon, los horarios de atención, ellos dos domingos, si trabajan, medio día, por si ustedes, no pueden entre semana, y quieren venir a visitarlos, entre domingo, por supuesto, que también los van a poder encontrar, es una buena opción, yo me despido chicas, pásensela muy bien, suscríbanse, si es de su agrado, déjenos sus comentarios, síganos por nuestras redes sociales, las quiero mucho, hasta luego, hasta luego,